Hola a todos, aquí MSGamerales con el let's play de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team. En la parte anterior completamos nuestra base con la ayuda de Wobu, Fet, Wynos, los Mankey y Caterpie Metapod. Y los Mankey quisieron destruirla para que le trajéramos más castañas peladas para trabajar otra vez, más que nada para que le trajéramos más castañas y salió sin querer. Y Shifter convocó un equipo formado por Blasto y Sotiril y Golem para ir a la Caverna Magma porque el equipo de Alcazamón no ha vuelto. Fracasaron y ahora nos toca a nosotros el turno de ir. Aquí está Zenigam. ¿Qué objetos tengo más o menos? Quiero ver dos semillas revivir, tres. ¿En serio? ¿No tengo más? ¿No tengo más? Porque me van a hacer bastante falta, creo yo. Vamos. A ver. No, depositar no quiero. Está todo bien, creo. No tengo más, ¿verdad? No, no tengo más. ¿Puedo comprar en la tienda? ¿Qué, Cleón? Vale, 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 vale. No, no tengo. Vale, vale, pues voy a dejar aquí el dinero y nos vamos a la Caverna Magma. Vale, me he equivocado de botón. Empezamos bien. Empezamos con fails. Vale, 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 más fails. En fin, vamos a hablar con Zenigam para ir. Hola, ¿nos vamos ya? Vamos. Ya, todo listo. Deberíamos aprovechar para descansar. Mañana será un gran día. Sí, un gran día. Será un gran día porque vas a tu perdición, según todos. ¿Qué? ¿Este sueño otra vez? Estoy soñando de nuevo. Gardebar. Es mañana, ¿verdad? Te entrarás en las entrañas de la tierra. Sí, todos dicen que es un lugar espantoso. Ojalá salga de esta. Todo irá bien. Estoy segura de que tendrás éxito, Alex. Tienes todo mi apoyo. Estoy contigo. Gracias, muchas gracias. Ahora tengo más años por emprender esta aventura. A todo esto, Gardebar, ¿podrías decirme algo? ¿Es tan mal el lugar al que voy? ¿Y Groudon? Lo siento, no lo sé. No puedo ver ese lugar. No pasa nada. Por tu forma de hablar pensé que quizás supieses algo. No, solo quería darte ánimos. Lo lamento. No, no, sí, no pasa nada. Gracias por intentar animarme. Pero sí hay algo que veo. ¿El qué? Tu papel acabará pronto. ¿Mi papel acabará pronto? Te convertiste en un Pokémon para cumplir un papel. Fue eso lo que te trajo aquí. Y ahora ese papel casi ha terminado. Gardebar, dime. ¿Qué papel es ese? ¿Por qué me he convertido en un Pokémon? Cuando llegue el momento, cuando esto ya haya terminado, hablaremos de eso. O revoar. Por algo se dice que Gardebar es un Pokémon francés. A la mañana siguiente. Bueno, voy a hacer un Pokémon spoiler. Como ha dicho Gardebar, el papel la ha estado a punto de terminar. Así que... Queda poco de la primera parte del juego. Hola, hola, Álex. ¿Has descansado esta noche? Vamos allá. Tenemos que rescatar a la Kazam como sea. Gardebar dijo... Gardebar dijo... Prometió aclarmelo todo cuando terminas esta aventura. ¿Será esta misión la aventura de la que hablaba? ¿Me lo contará todo si rescatamos el equipo de la Kazam? ¿Eh? ¿Estás bien? Venga, vámonos. A ver... ¿Qué rayos? ¿Que se me cae el micro? Vale. No, se me va a caer. Bueno, en fin. Caverna Magma, vamos allá. Está aquí cerca del Monte Skarcha. ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¿Cómo es que los Pokémon no se asan? Así que esto... La caverna subterránea donde se encuentra Cloudon. Mira esos ríos de lava. No me sorprendería que en este sitio hiciese un calor insufrible. Ya debería haber otros equipos de rescate dentro. Vamos adentro a darlo todo. Ok. Caverna Magma nivel 1. Vale, ya digo que la Caverna Magma es muy, muy, muy larga. Tiene unos 25 pisos y un refugio. Es muy larga. Bueno, empezamos bien, por lo menos. Y no sé si tendré que pausar porque si me lleva mucho tiempo tendré que pausar, obviamente. En fin. Voy a darle un poco a la B para ir más rápido porque si no me voy a desesperar. Vale, dos Nidokun seguido. Nidokun, perdón. Punto tóxico. Mal. Empezamos mal. Empezamos bastante mal. A ver. No tengo ni una Bayamelok, ¿verdad? No, vale. Pues como no encuentres rápido la escalera, me voy a suicidar. A ver. Escalerita, por favor, no me falles cuando más te necesito. Madre mía. Estamos en el nivel 2 y ya son los pisos difíciles. O sea, los puzzles de los pisos son difíciles. Teniga, mátalo tú, por favor. Que no quiero que me hagan más daño porque cuando estés envenenado al caminar no recuperas vida. Creo que no lo he dicho nunca. Porque casi nunca. No, por favor, en serio. Empezamos bien. Me parece que voy a gastar una semilla a revivir, ¿eh? Me parece. Solo me da una sensación. Jijijaja. ¿Tengo una Bayaranja? ¿Tengo alguna? No, pues... Vaya, vaya, vaya inicio. Empezamos bien. Vale. No, en serio, ¿eh? Me da a mí que voy a morir. Como no encuentro la escalera rapidito, pero... Cuanto más necesito escalera, más me fallas. Oh, oh. ¿Estará por aquí abajo? No, creo que va a ser por arriba. Madre mía. Por esto dije que iba a necesitar semilla a revivir. ¡Ah, aquí está la escalera! Menos mal, menos mal, menos, menos, menos mal. Menos mal que... Que he hecho bien en ir arriba, ¿eh? Menos mal. Y ahora como falle... Vale, no. No son extremadamente difíciles los enemigos de este lugar. Los Nido Kings son complicados. Me refiero a que los mato fácilmente porque tengo un nivel muy bueno. Bastante alto. Casi el 30. Vale, piso 4. Un Sandryu. Mátalo tú, Zenigam. Que si no voy a tener... Que usar demasiados elixir más. Nivel 5, ¿vale? Nos queda en venta aproximado porque no me acuerdo exactamente cuántos tenía. Pero 20 y algo tenía, ¿eh? No sé si eran 26 o algo así. Pero es bastante larga. En fin. Y no sé qué comentar durante todo este rato. No lo sé, la verdad. Pero bueno. Voy a comentar un poco sobre el futuro... De los vídeos. ¿Qué Let's Play queréis que haga cuando acabe Final Fantasy 4 Advance y... Pokémon Mystery Dungeon que... No, una gomi roja. De hecho... No me queda mucho de este juego de Final Fantasy aún bastante. Contando las cosas opcionales que les voy a intentar hacer todas. Porque si no... Tampoco es que me quedara mucha cosa que hacer. Pero es que Final Fantasy 4 es un juego con muchísimas cosas opcionales. Con muchos jefes opcionales, sobre todo. Así que quiero verlos todos en el Let's Play. También los he visto la primera vez que lo jugué. Así que también quiero verlos en el Let's Play. Este juego, la segunda parte del juego, nunca me la he llegado a completar porque... Mazmorras como... Hirachi, Celebi, que tiene mazmorras. Que están al final y tienen 99 pisos. Y yo... No tengo la paciencia. Que aparte la paciencia la tengo muy mala. Muy mala. Es mi punto débil. Eh... Ni de coña. Me voy a hacer 99 pisos. Y menos grabándolos. O sea... Me da mucha pereza. Lo único que lo pausa y lo juego con el Faster. Pero no creo que lo haga, sinceramente. Pero sí que haré unas cuantas cosas de la segunda parte del juego, vale. Y no sé por qué he hecho esto. Soy muy inteligente. Es que no sé qué hablar, la verdad. Pero algo tengo que hablar. Porque si no... Se va a hacer muy aburrido esto. Y aún queda mucho, mucho, mucho. Porque más o menos debemos llevar 10 minutos de vídeo. Ya sabéis que no lo estoy viendo, pero bueno. Veo el reloj y más o menos lo calculo. Dime que no tienes absorción fuego, vale. Vale, este puzzle está siendo bastante complicado. Venga, Zenigam. A ti todo. Pero no os es giro rápido. Vale, como veo que aquí hay mucho... Mucho Pokémon tipo fuego. Giro rápido y mordisco. A la porra. Y como hay un refugio antes de Groudon. Que obviamente es un jefe. Obviamente. Si creéis que... Ibasis a entrar aquí y llegar al final y rescatar a la caza. Están muy equivocados. En fin. Dios mío. Ya he visto 4 o 3 más magmars en este piso. Dios mío. A ver. Ya me estoy empezando a perder. Un trozo de extinción. Buah. Pero ¿por qué tenéis que fallar ahora, Zenigam? En serio. Pero ¿cuántos enemigos vienen? Dios mío. Ah, pues mira. He dado toda la vuelta para nada. Es increíble. Y aquí en el nivel 8 ya empieza a cambiar de color. Sí, subió bastante. Obviamente porque es rojo para los Pokémon tipo fuego. A ver. Tiene pinta de estar por aquí arriba la escalera. No puedo coger las pinas de acero. Bueno, me da igual. Nivel 9. ¿Y esto? Lazo faja. No sé para qué es. Ahora no me acuerdo. Vale. No me interesa porque tengo muchas manzanotas y manzanas y de todo. Así que de momento no me interesa. De hecho, ¿cuánto tengo de tripa? 89 aún. Madre mía. Vale. Nivel 10. Vamos progresando más o menos. Vamos, Zenigan. Mátalo, por favor. Por favor, no falles. Vale. Nivel 11. Ok. Vamos a llevar pronto al Ecuador. Pero, Zenigan, ¿por qué fallas tanto? En serio. ¿Por qué fallas tanto? ¿Y este MT? ¡Oh, lanzallamas! Esto me va a venir de perlas. Esto me va a venir de perlas. ¿Qué puedo dejar? El clavo plata. No me interesa. Para nada. Esto me viene a mí de perlas. Lanzallamas. Obviamente voy a quitar girofuego. ¡Ay, no! Fall. Vale. Aprendí lanzallamas. Esto me viene muy bien. Porque aparte es a distancia, como podéis ver. Y lo ha matado de un golpe. Increíble. Me viene muy, muy bien, la verdad, ¿eh? De perlas. Otra gomio roja. Vamos a continuar aquí por la izquierda. Bueno. Si es que soy tonto. No sé por qué... A veces doy toda la vuelta para nada. Si continúo por aquí... ¡Ah, mira! Pues al final he hecho bien en dar la vuelta. Ya estamos por la mitad, más o menos, de la caverna magma. Y ya llevo 15 minutos. Madre, madre mía. No sé si haré un episodio entero dedicado a... Atravesar la caverna magma o pausaré o algo. Pero es que ya me queda poco tiempo de vídeo y todo. Vale. Hora de usar un elixir más. Madre mía. Es que hago muchísimo daño. Aunque sea golpe crítico, es mucho daño. Tengo muchos elixir más. No me preocupo. Elixir máximos. Noventa y siete. Es que tengo muy buen nivel. Yo creo que no me van a hacer falta la semilla a revivir. Al menos que haga un fail tremendo. Propio a mí, pero bueno. A ver si en cinco minutos podemos por lo menos llegar al piso 20. ¿Y esto? ¿Qué lazo es? ¡Oh, lazo especial! Voy a cogerlo por si acaso. Ah, vale. Ya lo he cogido. Vale, vale. Vale, vale. Nivel 15. Vale, un Raihorn. Burbuja. A la porra. Vamos a matar al golem. Es que no es muy eficaz. Y sin embargo le ha hecho muy buen daño a arañazo. O sea que arañazo tampoco es que sea muy potente. Vale. Zenigam aquí es un MVP, la verdad. Porque aparte Groudon es de tipo tierra, para quien no lo sepa. Y para quien no lo sepa también, los ataques de tipo agua son super efectivos contra los de tipo tierra. En fin. 45 y 76. Madre mía. Hago mucho daño. Qué bueno es tener un nivel alto. 29 Zenigam. Vale. Es que yo creo que acabar la primera parte de este juego con nivel 30 es un muy buen nivel. No puede. ¿En serio ya te has quedado sin PP? Ay, Dios mío Zenigam. Voy a hacer esto. Porque creo que me sobran. Pero. Madre mía. Madre. Madre mía. Oh, subió el nivel 29. Qué guay. Madre mía Zenigam. Por favor, dame el elixir más. A ver. Cógelo, eh. Por favor. Espera. ¿Tienes algún objeto? Ah, claro. El lazo especial. A ver. Espera. Hay rayos. Ah, en fin. Da igual. Da igual. No pasa nada. Usa burbuja y ya está. Punto. Bueno, vamos en el nivel 16. Ya nos queda poco. Bueno, poco. 10 pisos más o menos. A ver. Nivel 17. Ya la cabra en la magma. Nivel 18. Vale. Y aquí cambio otra vez el paisaje. Porque ya estamos llegando al final. No va a cambiar más veces. Si no me equivoco. Creo que no, de hecho. Bueno, nivel 19 ya. Y el micro no sé por qué no se me apoya. A ver, un momentito. Oh, nivel 20. Sí, lo he conseguido. Lo he conseguido llegar al nivel 20. Bueno, debemos llevar unos 19 minutos. Y ya estamos en nivel 20. Yo creo que vamos a completarla, ¿eh? Creo que vamos a completarla. Pero la inteligencia artificial es a veces retrasada. En serio. Si no tienes bebé para pistola agua, no lo uses y punto. Madre mía. Buf, es que... Buf. Voy a tener que encargarme yo más o menos. Porque es que... Buah, 146. Con golpe crítico, pero bueno. Bueno, 20 minutos ya de vídeo. Debemos llevar. Ya repito que no lo estoy viendo. Vamos a terminar la caverna magma. Y en el siguiente episodio la completaremos ya. Diremos a por Groudon. ¡Hala! ¡Gas venenoso! ¡Uy, uy, 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 uy! Y los pudres de aquí son muy complicados. Como se puede ver... A ver, escalerita. No me decepciones, por favor. Por favor, que ahora el que está en peligro es Zenigan. Uy, yo ya pensaba que no iba a haber salida, porque... Y por aquí no tiene mucha pinta de que vaya a ser, la verdad. No, no puede usarse ni burbuja ahora. Maldita caverna magma. Bueno, pues nada. Vamos a ponerte aquí esto. Y ya está. Vamos a ver por aquí... Zenigan, no te mueras, ¿eh? Vale, vale, no se muere, no. No se muere. Y ya estamos llegando al final. Madre mía, la lava. Bueno, voy a comerme una manzanita. Una manzanota, bueno. La verdad es que he traído manzanitas de más, porque no me decía... ¡Uh, Nonix! Madre mía, qué daño. Madre mía, 72 en un Onix. Con Askuars y poco eficaz. Madre mía. Yo creo que me he pasado entrenando, ¿eh? Creo que me he pasado de la rosca. Pero bueno. Ahora dos Onix. 70. Espérate, ¿cómo me van a matar? Tres Onix, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Tres Onix. La verdad es que un Pokémon Nano como yo... ...encontra un Onix. Madre mía. O sea, un Pokémon Nano. Torchic me refiero. El Sprite es mucho más pequeño que el de Onix. Nivel 23. Ya debe quedar muy, muy poquito. Vale, vamos a tirar por abajo. Zenigam, 39. Con giro rápido, ¿eh? Madre mía. Ese con giro rápido es un ataque bastante malo. No le ha costado nada. Y eso que... Madre mía. Qué fácil ha sido esto. Cabernamagma, me has decepcionado. Yo esperaba más de ti. Y esperaba, por lo menos, tener que gastar una semilla a revivir. Aunque, bueno, tengo que admitir que me lo has puesto difícil en cuanto a puzles. Porque esto es bastante complicado. Encontrar la escalera. Matemos a este Onix. 62. Madre mía. Giro rápido, 42. Vale. Aquí está la escalera. Nivel 24. ¡No! Refugio. Así que, obviamente, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente en el que continuaremos con la cima más magma que vamos. Realmente es un piso porque tienes que encontrar la escalera una vez. Y ya está, prácticamente. Así que en el próximo episodio iremos a por Groudon. Nada más por parte que me despido. Adiós. fois de la un rhodo. Vamos a ver. Siglo going.